El Departamento de Justicia recuperó 2.8 billones de dólares por lo que ellos llaman multas y arreglos en temas anticorrupción. Y en el tema de las empresas, la SEC está moviendo mucho el tema anticorrupción, ha estado supervisando mucho a Microsoft y a Juniper Networks, porque el tema anticorrupción no únicamente va a tener que ver con que si pago movidas o no pago movidas. El tema anticorrupción tiene que ver también con prácticas de leales. Es decir, en el caso de Microsoft y de las empresas de tecnología, están arreglando para dar precios abajo del mercado, y estos precios abajo del mercado también la SEC los empieza a regular. Entonces, es un tema importante, es un tema en boba, el tema del gobierno corporativo es importantísimo, es vital. El tema del derecho agario ante todas las reformas y todo lo que viene actualmente en la minería, también tiene una connotación especial y bueno, me parece que estos temas son de actualidad y obviamente todos los temas que tienen que ver con la regulación fiscal y financiera.